La diversidad de los participantes para mí también fue muy importante porque obviamente trabajo en una empresa de sector real, el estar trabajando con personas de áreas financieras, de áreas de marketing, personas que no trabajan inclusive con empresas que buscan un lucro, sino fundaciones, por ejemplo, empresas completamente diferentes a las mías y además visiones diferentes complementan muchísimo el aprendizaje porque pues obviamente uno llega preparado con la visión que uno trae de su conocimiento más, obviamente las partes teóricas que uno prepara. Pero el escuchar otras visiones abre mucho el panorama de cómo enfrentar los problemas y las decisiones que uno toma en las organizaciones y en la vida personal.